trombos, la sepsis, el porcín y la tromplasis. Entonces si el paciente, para que pueda entrar un poquito, hay que correr el aire, porque si no nos vamos a asfixiar. Entonces, esto fisiológicamente es lo que mantiene el equilibrio. Ya hablando de la fisiopatología de la trombosis genosa profunda y de la polia pulmonar, vamos a tener que en Wiltshire definir una triada que debe presentarse o que aumenta el riesgo de la presentación de estas enfermedades. Esta triada está dada por el daño de cualquier vaso sanguíneo, un daño vascular, la éstasis o la retención venosa, una mala circulación a nivel venoso, y un estado o enfermedades procoagulantes. Dentro del daño vascular tenemos los pacientes que están sometidos a algún tipo de cateterismo vascular. Ustedes saben que actualmente hay más frecuencia que pacientes con catéteres venosos centrales, subclaves, auriculares, femorales. Cualquier catéter que es un cuerpo extraño va a condicionar la formación de trombos. La cirugía ontopédica, la elongación y el estiramiento de los vasos en algún momento puede producir micro lesiones que no van a condicionar la formación de trombos. La cirugía vascular también, y los traumatismos, también con un mecanismo parecido al problema en el que es un daño vascular por estas causas. Esta cirugía venosa, ¿qué pacientes están sometidos con mayor posibilidad a hacer esta cirugía venosa? Los pacientes que están en estado de postración por sexualidad. Por ejemplo, los pacientes posoperados inmediatos, de cirugías grandes, tienen que estar en de cama por lo menos unos 3 o 4 días. Los pacientes de áreas críticas, como UCI, UCI, emergencia. Los pacientes que tienen patologías que los llevan a la hemoconcentración. La insuficiencia cardíaca postrestiva, que también los llevan a un estado de inestación de cirugía venosa, porque el paciente está paralizado de su cama, por su enfermedad de forma. Y como estado propagulante, tenemos algunas enfermedades que van a ser tema de sus sílabos, como el síndrome endipofolipídico, que es una enfermedad que condiciona la formación de trombos. El uso de estrógenos, como terapia de reemplazo hormonal, o como anticonceptivos, también aumenta el riesgo de formar trombos, la sepsis, deporcidas y las neuplases. Entonces, si el paciente tiene la mayor cantidad de factores de esta criada, va a tener mayor riesgo de desarrollar su hormosis de los acusuntas y su complicación, que es la embolia pulmonar. Esta es una tabla en la cual nosotros vamos a poder apreciar los factores de riesgo, clasificados de acuerdo al tipo de enfermedad. Si es una cirugía, las cirugías ortogénicas, de toras, de abdomen, procedimientos geniturinarios aumentan el riesgo, neoplasias, cuáles, la de páncreas, pulmón, ovarios, testíquicos, traumas, fracturas de columna, en los cuales no solamente lesiones de vaso, sino también el paciente tiene que estar postrado en consecuencia del trauma. Enfermedades que incognizan al paciente, como el infarto de miocardio. El paciente que hace infarto tiene que estar paralizado, o mejor dicho, en reposo absoluto, por lo menos 4 o 5 horas, 4 o 5 días, porque es por eso que se le da profilaxis o anticonceptivos. Pacientes con insuficiencia cardíaca, síndrome de frótico. El embarazo de por sí, también es un factor de riesgo. El uso de estrógenos, como sigo, como reemplazo hormonal o como anticonceptivo. Enfermedades hipercoagulantes, como puede ser la resistencia a la proteína C, deficienes de nitromina A3, la proteína C o S, que son nuestros anticoagulantes endógenos. Si yo tengo deficienes en mis anticoagulantes endógenos, fácilmente voy a ser estado por coagulante. Patologías como la venulitis, la trombocitis obliterante, la enfermedad B.C. como S, y el antecedente de haber tenido una trombosis venosa previa, que es un factor de riesgo para volver a ser una trombosis nuevamente. Son casi los mismos factores, solamente que en otro sistema de clasificación. Nos clasifica como hereditarios adquiridos improbables. Obviamente los hereditarios van a ser difíciles de controlar, pero los adquiridos sí podemos actuar para prevenir que aparezca esta enfermedad. Y recordando de lo que les presenté en el primer caso, tenemos una paciente de 68 años de edad, es un adulto mayor, era obesa, estaba usando terapia de clasar hormonal y había sido operada en una revascularización de su pierna derecha. O sea, es una paciente que es portadora de factores de riesgo para hacer una trombosis venosa profunda, incluso para hacer una colia pulmonar. No se hizo la necropsia, teníamos limitaciones y bien por la condena interna para hacer otro tipo de estudios, pero asumimos que esta paciente probablemente haya muerto con una polia pulmonar, porque fue un par de muerte súbito, la paciente estaba tranquilamente conversando con su familia. Vamos a entrar en la segunda parte que es el cuadro clínico y diagnóstico. Aquí vamos a tomar otro caso que nos sucedió en mi época de... Esta fue de residencia, cuando era residente de medicina, en emergencia nos llegó a una paciente de 38 años de edad que era casada, que no tenía enfermedades previas y estaba en tratamiento hormonal porque no podía embarazarse. Había tenido tres cuartos, tres episodios de abortos a repetición previos y ella buscaba embarazarse porque ya tenía conflictos con su esposa. Fue con el ginecólogo, el ginecólogo le dijo, sabes qué, tomate estas hormonas y vamos a ver cómo se te embarazas. Tres días antes del ingreso, la paciente había estado tomando el brazolán por el diagnóstico de ansiedad, por la tensión de no poder tener el hijo, las discusiones con el esposo. Fue traída por sus hermanas con un cuadro súbito de sensación de falta de aire, dolor torácico del lado derecho que limitaba la inspiración y la sensación de desesperación. Al examen físico la paciente tenía una presión arterial de 130-85, un pulso de 110 pulsaciones por minuto, 26 respiraciones por minuto de su esposa respiratoria, estaba feliz, saturando 93% el medio ambiente, que se dio 021, y tenía un haga con una alcalosis respiratoria, con hiperventilación. La radiografía de Tórax que se le tomó en ese momento no mostraba ninguna imagen radiológica normal o patológica. Entrando al rumbo de lo que son las manifestaciones clínicas de las enfermedades trombóticas venosas, vamos a ver primero la trombosis venosa profunda, que como les dije, más frecuentemente vamos a encontrar en los mismos inferiores, y principalmente a nivel popliteo, pero esta trombosis a nivel popliteo puede progresar y hacerse en el suporal. Obviamente, en esta foto de acá abajo podemos observar claramente la diferencia entre los diámetros de las dos extremidades, incluso la coloreación. En la pierna izquierda de esta señora que está haciendo ruedas, está muy herematosa y está incluso azulada. Obviamente ya tenía una trombosis venosa profunda de esta extremidad, que probablemente haya iniciado como el paciente del lado izquierdo. Acá con mucho detalle vamos a poder ver que su pierna derecha está más hinchada que la otra, y su coloración es un poco más oscura. ¿Por qué? Porque es una éstasis venosa por la frusión del cuaculo que impide que la sangre desoxigenada retorne al corazón. Entonces, puede empezar como popliteo, pero si no recibe tratamiento del paciente puede progresar a una trombosis venosa. Obviamente, a mayor tamaño, mayor riesgo de embolia y mayor riesgo de estromembolia pulmonar. La trombosis venosa profunda, el síntoma más importante y más frecuente es el dolor de la extremidad. Este dolor en la pierna o en la extremidad puede tener una sensibilidad que va del 60 al 90%, con una especificidad muy baja del 3% como alta del 87%. Puede haber inflamación, pero el problema es inflamación del dolor, perdón, ese tema de lo que vamos a ver en esa pierna, con una sensibilidad también moderadamente alta y una especificidad que también es bastante variada. Existe el signo de homo. El signo de homo se presenta cuando se usa una torsiflexión del pie que está comprometido y al paciente le duele. ¿Por qué? Porque el cordón venoso está trombosado para provocar dolor por el débil que está haciendo. Definitivamente va a haber un aumento de diámetro comparativamente con la otra extremidad. Dilatación de las venas superficiales puede presentarse en algunos casos. Acá diera la impresión que hay un poco de dilatación en esta vena superficial. Puede haber aumento de la temperatura y un cordón venoso palpable. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas con las cuales yo voy a sospechar propósito de nosa profunda de los miembros. Puede haber cuando el paciente tiene un catéter de noso central, por ejemplo, un paciente que recibe diálisis por catéter, que está mucho tiempo con su catéter idealizándose, puede ser una trombosis. Cualquier paciente que se ha sometido a alguna cirugía vascular u ortopédica en su miembro superior puede ser trombosis de nosa profunda de miembro superior. Pero hay lo menos frecuente, lo más frecuente es lo que vemos en casa. Con respecto a la hemolia pulmonar, que es la complicación más severa de la trombosis que no se aprofunda, tenemos que los síntomas con los cuales va a llegar el paciente a la consulta o a la emergencia, van a ser disminia súbita, de inicio repentino, sensación de aprehensión del paciente porque puede morirse y sabe que se puede morir, taquicardia o palpitación de lo que va a sentir el paciente, dolor plomínico y dolor plomásico. Los signos clínicos que nosotros vamos a poder evidenciar en el paciente cuando ha llegado con estos síntomas, van a ser sin coge o puede haber perder el conocimiento, puede haber tos, puede haber taquicardia, puede haber fiebre, generalmente no muy alta, puede haber cianosis, hemotisis, taquimia, hipoxemia o hipocardia. Si nuestro paciente ya con dolor plomínico y además de eso ya con hemotisis, yo puedo sospechar que el paciente además de polio pulmonar puede estar asociándose a un infarto pulmonar. Como tengo los síntomas y los signos y tengo que buscar más evidencias para soportar mi diagnóstico clínico, le tomo un electrocardiograma y en el electrocardiograma puede encontrar algunas manifestaciones que orientan este diagnóstico. Una onda T negativa en la cara anterior de B1-B4, una isquemia de la cara íntero-posterior, un S1-U3-U3, vamos a encontrar ventilación auricular, bloqueo de rama derecha de la legis nuevo o reciente, un complejo QR en la derivación B1, lo que se conoce como un pseudofánico. Y quiero seguir buscando evidencia para continuar mi diagnóstico, le tomo una radiografía. En la radiografía, generalmente, si es sospecho polio pulmonar, no dejo encontrar algo que explique la necesidad respiratoria de un paciente. Pero existen algunos signos radiológicos que aumentan mi sospecha de embolios pulmonares, como puede ser una oligoemia focal o el signo de Westerwald. Si la vasculatura distal del pulmón se ve afectada por la presencia de un trombo, al no recibir sangre, ese segmento del pulmón se va a quedar únicamente areado. ¿Y cómo lo veríamos en una radiografía de la misma densidad de los otros campos pulmonares? No, lo veríamos en un polencio, porque no está recibiendo la circulación debido a la obstrucción. Podemos observar una densidad de incuña periférica sobre el diafragma, lo que se conoce como la jordoba de Janto, una arteria pulmonar descendente crecida o alongada, en el signo de palo. Como quiero seguir buscando evidencias, que lo voy a mi diagnóstico le hago una evaluación clínica de la función del ventrículo derecho. Si encuentro incumplitación de las venas jugulares, es un factor que aumenta por la obstrucción a la circulación del pulmón hacia el corazón izquierdo. Puede haber un levantamiento paraesternal izquierdo, un reforzamiento del segundo ruido pulmonar, puede haber un trin en el borde paraesternal izquierdo. Finalmente, si tengo la posibilidad de hacer una ecocardiografía en mi paciente, se la haré para ver si existe disfunción del ventrículo derecho de tipo regional. Recordemos, la obstrucción va del lado del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, es decir, todos los cambios cardiológicos y hemodinámicos van a ser sobre el corazón derecho. Así como tengo cuadro clínico, sospecha, etc., también tengo que descargar la presencia a otras enfermedades que puedan confundirse con trombosis venosa profunda o con trombolea pulmonar. Con trombosis venosa profunda existen otro grupo de enfermedades que debemos hacer de un diagnóstico diferencial clínico en lo posible, como puede ser el quiste de Beigler, un hematoma, un síndrome postlerítico, un aneurismo arterial, celulitis, ruptura de la cabeza medial del gastronendio, disuficiencia venosa sin llegar a trombosis, linfedema, sarcoma, nerviositis y accesos. Y el diagnóstico diferencial es de la embolia pulmonar, un aneurisma óptico disecante, paciente que es hoy también detiene dolor torácico, dificultad respiratoria, que puede ser embolia, sí, pero también puede ser un aneurisma de la embolia disecante. Roquitis aguda, postocondritis, enfermedad pericártico-ploral, neumonía, el carcinoma homoacogénico e isquenia biocardia. Entonces, tengo todos los factores que se han mencionado hasta ahora. Bueno, quiero ver si mi paciente tiene o no la probabilidad de tener trombosis venosa profunda o que lo pueda profundar clínicamente hablando. Para eso el Dr. Güell hizo dos scores. Uno, para el diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda. En este score, él anotaba las características clínicas del paciente, y si el paciente las cumplía, les asignaba puntos. Había una alta probabilidad de trombosis venosa profunda, si el score sumativo era mayor a dos puntos, y una baja probabilidad si el valor era dos o menos. Si el valor era dos o más, antes de yo confirmar mi diagnóstico por estudios de imágenes, podía iniciar el tratamiento anticoagulante para evitar que mi paciente haya embolia hormonal. Vamos a ver en qué consisten estos scores. Si mi paciente tiene algún tránser activo en ese momento, o ha recibido tratamiento antinioplásico en los últimos seis meses, le daré un punto. Si mi paciente tiene algún tipo de parálisis, paredesia, o tiene alguna inmovilización reciente de los miembros inferiores, le daré un punto. Si mi paciente está encamado recientemente, desde hace tres días, ha sido sometido a una cirugía mayor que las últimas doce semanas, ya sea con anestesia general o regional, le daré un punto más. Si mi paciente tiene hipersensibilidad localizada a lo largo de la distribución de las venas, de la extremidad comprometida, un punto más. Edema en todo su miembro afectado, un punto. Edema en la patorrilla con fobia, por lo menos tres centímetros mayor que el miembro contralateral o asintomático, un punto. Edema con fobia limitado al miembro asintomático, un punto. Si el paciente tiene peras superficiales colaterales o ingurgitadas que no sean mariposas, un punto más. Y si tiene trombosis venosa profunda como antecedente documentado, un punto más. Si en algún momento yo encuentro algún diagnóstico alternativo, a mi puntaje total le restaré otro. Así como existe para trombosis venosa profunda, Wael también hizo un score para trombocolia pulmonar. Él decía, si el paciente tiene signos y síntomas de trombosis venosa profunda, tres puntos. Si tiene poca probabilidad de algún diagnóstico alternativo a embolia pulmonar, tres puntos más. Si existe una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, un punto, un punto, cinco. Inmovilización o cirígena suscima, cuatro semanas, un punto, cinco. Trombosis venosa profunda o precios, un punto, un punto, y cáncer activo en tratamiento o tratamiento paliativo, un punto más. Para embolia pulmonar, la probabilidad clínica era baja si había menos de dos puntos, probabilidad intermedia de dos a seis puntos y probabilidad alta, mayor a seis puntos. Este es otro score que nos lo vamos a mencionar en la Sociedad Británica de Tórax. Y bueno, yo ya hacía mi diagnóstico clínico de probabilidades con el score de Wael. Entonces, tengo que planificar cómo voy a confirmar o descartar que mi paciente tiene realmente una posicionosa profunda o una polia pulmonar. Para eso vamos a seguir estos antorismos. Si mi probabilidad es baja de que el paciente tenga polia pulmonar, le haré un dímero D. El dímero D, como usted probablemente sepa, si no ya lo va a saber, es el componente de degradación de la formación de fibrina. Y, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un dímero D positivo en algún lugar de la sangre, se están formando cuadros. No necesariamente trombosis, pero se están formando cuadros. Pero si yo tengo un dímero D negativo, con seguridad mi paciente no tiene trombosis en los ojos. Porque en ninguna parte de su cuerpo se están formando cuadros. Entonces, el dímero D apoya la probabilidad de que el paciente tenga trombosis. No la confirma, solamente apoya la probabilidad. Si el dímero D es negativo, descarto totalmente que tenga polia pulmonar, trombosis no tan profunda. Si el dímero D es positivo, tengo que irme a otro estudio para confirmar la presencia de polia pulmonar. En este caso, una tomografía computarizada con contraste, para ver la circulación de las arterias pulmonares. Si la tomografía contrastada es positiva, confirma mi diagnóstico. Si la tomografía contrastada es negativa, tengo que someterlo a un estudio que se llama ultrasonografía Doppler o Doppler de miembros inferiores. Para buscar intencionalmente la presencia de alguna trombosis no tan profunda. Si no hay trombosis no tan profunda o Doppler en los miembros inferiores, descarto. Pero si hay, confirmaría la trombosis no tan profunda. Si la probabilidad es intermedia, nuevamente el dímero D, si el dímero D es negativo, descarto. Si es positivo, está con contraste. Si es positiva, confirmo. Si es negativa, le voy a la ecografía Doppler. Si la ecografía Doppler es positiva, confirmo. Si es negativa, como la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad es más alta, ya no es baja, sino es intermedia, tengo que buscar otro método mucho más sensible, en este caso la angiografía pulmonar. Lamentablemente la angiografía pulmonar es un procedimiento que ya no se hace actualmente. La sensibilidad de los tomógrafos ha mejorado tanto que ya es difícil que a un tomógrafo se le escape una embolia pulmonar. Pero este es un algodismo que todavía sigue válido en algunas realidades. Si la angiografía pulmonar es positiva, confirmo el diagnóstico, si es negativa. Pero si mi probabilidad de que el paciente tenga la embolia pulmonar es alta, le hago el número de no, ya de frente te vas a la tomografía, ya no pierdas tiempo que no te lo dejo, porque su probabilidad de embolia pulmonar es alta, que ese paciente está en riesgo de morirse. Nos vamos de frente a la tomografía contrastada, positiva confirma, negativa, ecografía Doppler. La ecografía Doppler positiva confirma, negativa, angiografía pulmonar. Aquí nosotros podemos apreciar una tomografía de tórax, básicamente TAC, de pulmón, con contraste. El contraste es el blanco, esta es la arteria horta, con contraste. Esta es la arteria pulmonar, con contraste. Debería verse todo el trayecto de la arteria pulmonar como un tubo blanco. Si ustedes aprecian, donde están las flechitas señaladas, vemos unas hipotensidades heterogéneas. Estos son ímpulos que se han incultado en este lado de la arteria pulmonar, en este lado de la arteria pulmonar, y en estas manitas de la arteria pulmonar. Por eso es que es importante, si yo sospecho que se vuelve a pulmonar, hacer la TAC, pero con contraste. Sin contraste no nos va a servir de nada. Son las tomografías del mismo paciente, nuevamente se ven los séculos bastante grandes. Son tomadas de un libro, o sea que no sé cómo le puede hacer el paciente. Y otro método diagnóstico que se utilizaba antes, que ahora también ha pasado a segundo plano, es la gamografía pulmonar. En la gamografía pulmonar nosotros vamos a meter radiosótopos, y estos radiosótopos van a salir en una imagen que es bastante difícil de interpretar. Lo cierto es que este es un paciente sano. Lo tenemos su pulmón derecho, su pulmón izquierdo y su mediastino con su corazón. Ven, los dos pulmones están areados porque escapan el contraste de la gamografía. Lo pongo de espaldas al paciente y nuevamente tengo pulmón derecho, pulmón izquierdo y su mediastino. En el lado derecho es un paciente con que voy a pulmonar masiva en mi tórax izquierdo. Vemos cómo el pulmón derecho sí capta, pero en el izquierdo se pierde la captación de la gamografía. Entonces este es otro método que apoyaba el diagnóstico final de la gluposis. Menosa profunda, bueno en este caso el embolén pulmonar. Entonces recordando el segundo caso con el que empezamos esta segunda parte de la charla. Era una mujer de 38 años, era joven, pero estaba recibiendo tratamiento hormonal porque ella quería embarazarse. Además de eso, ella tenía el antecedente de tres abortos previos y no podía embarazarse. Los abortos a repetición pueden ser manifestación no solamente de una infección fruto-oxoplasma o alguna anomalía ginecológica de la paciente. También pueden ser manifestaciones de un síndrome antifoculimbídico. Nuestra paciente tuvo un cuadro de inicio súbito con sensación de falta de aire, disnea, dolor torácico en el lado derecho y sensación de desesperación. Llegó taquicártica, llegó taquicnéica y llegó desaturante. Es una persona sana que no tiene ninguna comorbilidad, joven y que estamos a nivel del mar. Su saturación mínimo debería ser 95-96%. No tiene por qué estar en los 93%. Y cuando le hicieron el aire, encontraron que ella tenía una alcalosis respiratoria porque estaba hiperfibrilada. Se le hizo una radiografía de toras en el inicio de emergencia, en la cual no se evidenció ninguna patología pulmonar que justifique porque ella está hipoxémica. Y por lo tanto, esos son datos que aumentarían la sospecha de polio pulmonar. Se le pidió un dímero de emergencia, el cual salió positivo, y se le hizo una ecografía Doppler, confirmando que se le apreció una atroposis en la vena poplita derecha. Y un anticorpo anticabialipina que fueron positivos, confirmando el síndrome antifopulipino. En esa época, cuando yo era interno, no teníamos topografía en el hospital todavía, por eso no se le pudo hacer ese estudio. Un tercer caso que nos va a servir para introducción a la parte terapéutica de estas enfermedades, es un caso de que se veía siendo médico asistente de servicios cuidadosos intensivos. Era un paciente varón de 72 años, estaba en su tercer día de hospitalización en la UCI, con una peritonitis secundaria, debido a una apendicitis perforada. Era el paciente, era portador de una bolsa de Bogotá, y se encontraba en nutrición pariterránea. Cuando el paciente no podía ingerir los alimentos por el trato digestivo, se le colocó un catéter venoso, y a través de una bolsa se le pasa a sus nutrientes, para alimentarlos y evitar que se le pongan. El paciente, por su estado grave, estaba en ventilación mecánica, y estaba en un proceso de mejora, se le estaba bajando el CO2 del ventilador mecánico, y la idea era sacarlo del ventilador mecánico para que siga mejorando. Pero súbitamente, estando en la UCI, presentaba un cuadro de taquicardia, que empieza a descoordinar con el ventilador mecánico, presentó un cuadro de desaturación temporal, sin inestabilidad hemodinámica, y se le tomó un análisis de gases arteriales, en el cual se vio una hipoxemia leve, y empezaba a estar en ventilación mecánica. En una radiografía de tórax no se veía ningún infiltrado anormal, como podría ser una anatomía asociada del ventilador mecánico, un tomotor, una teletrax, no se veía ninguna lesión radiológica que explique este cuadro. Nuestro paciente pesaba 50 minutos, era un señor anciano. Vamos a hablar acerca del tratamiento de la polia pulmonar, que es la patología quizá más grave. Debemos tratar de iniciar la anticoagulación al sospechar el diagnóstico. ¿Y cómo sospechamos el diagnóstico? Por los factores de riesgo, por el cuadro clínico y por los escuadres vuelos que ya se mencionan. Incluso debemos iniciar la anticoagulación antes de hacer los otros estudios, como puede ser la CAG, la LIMEROD, etc. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro tratamiento? Uno, prevenir la formación de nuevas trombosis. Dos, prevenir o disminuir las complicaciones de la trombosis ya existente. ¿Cuál es la más importante? La embolidura. Y tres, restaurar la patencia o restaurar la permeabilidad de ese vaso venoso que está con un trombosis interior. Si imaginan que este vaso sanguíneo, que está con la formación del trombosis, no va a tener el mismo grupo de sangre, como va a ser más adelante puede complicarse con otras cosas. El tratamiento para cualquier enfermedad trombótica, o sea, arterial o venosa, incluye estos cuatro componentes, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, filminolíticos y tratamiento invasivo que puede ser endovascular o quirúrgico a cielo abierto. La base fisiopatológica de los diferentes tipos de trombosis va a determinar qué fármacos son más adecuados. Los antiagregantes plaquetarios no nos sirven para las trombosis venosas, no sirven para las trombosis arteriales, pero no para las venosas. Para las venosas sí nos van a servir los anticoagulantes, que también sirven para la arterial en algunos casos, y los infidolíticos, que sirven tanto para trombosis arterial como venosas. Vamos a ver que las drogas que inactivan y previenen la agregación plaquetaria, como la aspirina, actúan mejor sobre las trombosis arteriales, y las drogas que inhiven la formación de trombina, son de elección para las trombosis venosas. ¿En qué voy a basar yo mi tratamiento? ¿Cómo voy a tomar la decisión para ver qué tratamiento inicial voy a dar a mi paciente? En primer lugar, tengo que ver si la embolia pulmonar de mi paciente es una embolia pulmonar masiva o es una embolia pulmonar pequeña o grande. Esto lo haremos clínicamente. Definimos embolia pulmonar masiva cuando la presión arterial sistólica del paciente cae por debajo de 90 milímetros de mercurio, o existe evidencia clínica de hipoperfusión tisular, que la podemos ver con llenado de antilar, el híbrido que se ve en las extremidades, o el paciente desarrolla el cárcel multiorgánico, además de la presencia de un trombo en la arteria pulmonar derecha o izquierda, o un coágulo bastante tenso. Si mi paciente presenta una embolia pulmonar masiva con inestabilidad hemodinámica, con riesgo de muerte, continente, lo mejor es trombolizarlo, o se leen embolectomía quirúrgica por cielo abierto, o colocar un filtro en la vena cava inferior, y además de eso, un anticoagulador. Obviamente el paciente está con un cuadro severo y se puede morir. Existe la definición de embolia pulmonar submasiva, donde el paciente está hemodinámicamente estable, pero con una moderada o severa disfunción o crecimiento del ventrículo derecho. En este paciente sí o sí vamos a anticoagular, lo que está todavía en controversia es si lo debemos someter al paciente a trombolisis, o colectomía, o un filtro en la vena cava. Pero en el caso de que tengo una... ...hemodinámicamente estable, con un ventrículo derecho adecuado, sin crecimiento, sin falla ventricular, y con evidencia de polia pulmonar, únicamente anticoagularé a mi paciente. No necesito ser tan agresivo como pulmonizarlo. Esta es una forma como yo puedo decidir qué tratamiento voy a dar. Otra forma es aplicar este score, que se llama el score de Génova, en el cual, de acuerdo a los parámetros clínicos o a las características del signo puntaje, y de acuerdo a la sumatoria, mi paciente tiene o no riesgo de polio pulmonar. Si mi paciente tiene cáncer, además de su polio pulmonar, le da de dos puntos. Si está hipotenso, sistólicamente hablando, con menos de 100 milímetros de mercurio, dos puntos más. Si tiene hipoxemia arterial, de 60 milímetros de mercurio en medio ambiente, dos puntos más. Si hay signos de falla cardíaca, dos puntos más. Si hay trombosis venosa profunda por etnografía, dos puntos más. Si hay trombosis venosa profunda previa, como antecedente, dos puntos más. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, si la polio pulmonar es masiva o no masiva, o un índice pronóstico de género, que es menor o igual a dos, o mayor o igual a tres, nosotros vamos a decidir cómo manejar a ese paciente. Entonces, tenemos mi probabilidad diagnóstica clínica de polio pulmonar. Si es baja, como no hay mayor riesgo de complicaciones, completo los estudios diagnósticos para confirmarla. Pero mi sospecha clínica es intermedia o es alta, tengo que ya ser un poco más agresivo. Si mi paciente tiene signos de trombolia pulmonar no masiva, o su índice pronóstico de género va a menor a dos, y el paciente está estable, le daré anticoagulación con heparinas de bajo peso. Pero si mi paciente está en riesgo de ponerse inestable, utilizaré heparina no fraccionada. Ahora vamos a ver por qué una y por qué no la otra. Pero si mi paciente tiene evidencia de una embolia pulmonar masiva, está chocado, está hipoxémico, está con hipoperfusión, o tiene un índice pronóstico de género va mayor o igual a tres, además de la anticoagulación con heparina no fraccionada, debo considerar trombolizar a mi paciente. Tengo que hacerme la pregunta siguiente, ¿mi paciente tiene alguna contraindicación para trombolizarse? Sí, las contraindicaciones para la trombolisis y para la anticoagulación, ustedes ya lo han visto, en medicina 1 y en cardio, cuando hablan de infarto de cardio, cuál es la anticoagulación, se habla de contraindicaciones de la anticoagulación y de la trombolisis. Si mi paciente no tiene contraindicaciones para trombolizarse, o es una embolia masiva, con índice pronóstico de género alto, lo trombolizo y después sigo con el anticoagulante. Pero si mi paciente tiene contraindicaciones para anticoagulación, lo llevará a una embolectomía quirúrgica o endovascular. Sea cual sea, la decisión que he tomado para el manejo intra hospitalario, el manejo a largo plazo de los pacientes que sobrevivan, que espero sean la mayoría, va a ser con anticoagulante bioral, que en este caso es la guarfanía. Entonces, para el caso que les presenté del ancianito, que estaba en ventilación mecánica, que tenía factores de riesgo, era un riesgo intermedio o alto por sus antecedentes, no era un compromiso hemodinámico masivo, porque no había inestabilidad hemodinámica, y podía asumir cualquiera de esas dos actitudes terapéuticas que no. Hablando de un poquito más de profundidad, lo que es el tratamiento farmacológico, un grupo de las drogas son los anticoagulantes. Estos anticoagulantes son drogas que se utilizan para prevenir y tratar las trombosis en los pacientes tanto médicos como quirúrgicos. Estos anticoagulantes pueden ser de amplio espectro, o pueden ser de un espectro corto. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. La ingesta oral de anticoagulantes y la ausencia de monitoreo terapéutico son condiciones ideales para usar estos medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mi paciente, yo no tengo que inyectar, ni tengo que pedir análisis de control para ver si me estoy anticoagulante excesivamente, sería lo ideal para mis pacientes. En nuestro medio, en el Perú, todavía tenemos que utilizar anticoagulantes que requieren monitoreo de laboratorio, anticoagulantes que se tienen que acercar por día para enterar, como las heparinas de bajo peso, como las heparinas no fraccionadas en tuveloza. Entonces, lo ideal sería tener anticoagulantes que se den en pastillitas y que no requieran que se le haga análisis de control de la medicina. Ya existen, que están empezando a aparecer peso médica. Aquí tenemos una tabla en la cual la clasificación de los anticoagulantes se clasifica en heparinas. Es la clásica heparina sódica o la heparina no fraccionada que viene en un frastito ampolla que se importa en mil unidades. Tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Estas heparinas de bajo peso molecular podemos encontrar la de la zaparina, la de la heparina y la de la zaparina, que son heparinas que generalmente ya vienen preparadas solo para aplicar en su inyección. Tenemos las sustancias heparinoides que son anticoagulantes como el danaparoid, que generalmente se utiliza en biolar. Tenemos los pentasacarios, que son otros buenos medicamentos como el fondaparinus, el hidrafarinus. Tenemos los inhibidores directos de la trombina, como el hiperudin, arcotrobar, y la limumín, y silemeratran. Y finalmente tenemos la warfarina, que es el anticoagulante más usado en nuestro medio, que es una pastilla que se da un poco bien. Entonces hay una amplia variedad de anticoagulantes. Nosotros con lo que más frecuencia usamos son las heparinas y las huarfarinas. En el seguro social tenemos disponibilidad de heparinas y de huarfarinas. Pero en el comercio, o en la calle, existen anticoagulantes vía oral, que todavía no están en el territorio de salud, pero que en algunos casos pueden cobrarse si es necesario. Estos nuevos anticoagulantes vía oral, tenemos dos tipos que son los más importantes, los inhibidores directos de la trombina y los inhibidores directos del factor 10A de la coagulación. De la trombina tenemos el damigatran y de la factor 10A tenemos el río a los sabados. Estas son las gráficas con las cuales comercializan sus productos desde cuenta cómo tratan de esquematizar la factibilidad de enfermedad de los trombos venosos. ¿Por qué decíamos las heparinas? Bueno, porque decíamos que los anticoagulantes pueden ser de amplio o de corto sustento. Aquí tenemos una gráfica con la cascada de coagulación, una cascada de coagulación intrínseca y extrínseca. Estas cascadas de coagulación confluyen en algún momento de su evolución en el factor o la vía común que es a nivel del factor 10A. Este factor 10A va a activar la trombina y esta trombina va a activar la formación de fibrina que es la que finalmente va a ir a formar el trombino. Cuando hablamos de anticoagulantes de amplio espectro estamos hablando de medicamentos que actúan en diversos niveles de la cascada de coagulación. Por ejemplo, la separina de bajo presón molecular va a actuar a nivel del factor 10A y a nivel de la trombina. La heparina sódica o la heparina convencional actúa a nivel de todos estos factores de la coagulación que están en color rosado. La huarfarina que es otro anticoagulante actúa a nivel de todos estos factores de coagulación que están en silencio. Entonces, las heparinas y la huarfarina son anticoagulantes de amplio espectro porque actúan a diferentes niveles de la cascada de coagulación. En cambio, los otros medicamentos más recientes como los pentasacáridos y los inhibidores directos de la trombina actúan sobre un solo factor de la coagulación. Obviamente, estos medicamentos en teoría deberían dar menos complicaciones heparáticas porque actúan más directamente sobre un solo factor específico. No sé si se alcanza me creo que sí. Aquí vemos una estenosis de estamina temporal es un tipo pero vemos una estenosis de estamina temporal consecuencia de una trombosis venosa tratada lentamente o tardíamente. Por lo tanto, este paciente puede hacer algo como esto, una termasia penuleadólica que es una insuficiencia venosa de la extremidad por debajo porque hay un stop que impide un adecuado flujo este paciente ya va a ser portador de esta patrocía deportiva. Entonces, los tromolídicos nos ayudan a prevenir este tipo de complicaciones de la enfermedad. Otro sería prevenir la muerte del paciente que son embolia pulmonar. ¿Cuáles son los medicamentos sin linolíticos? Estos medicamentos van a convertir el platinógeno en plastina que recordemos en nuestro anticoagulante. Otro sería prevenir la muerte del paciente que son embolia pulmonar. ¿Cuáles son los medicamentos fibrinolíticos? Estos medicamentos van a convertir el platinógeno en plastina que recordemos en nuestro anticoagulante endógeno y esta se va a encargar de degradar el fibrinógeno y la fibrina de los tromones. Dentro de los fibrinolíticos tenemos la purofinasa tenemos la estretofinasa tenemos la TPA la actividad del terminógeno tisular dentro de los cuales están la teplase y tenemos algunas variantes de la actividad del platinógeno tisular que son reteplase y reteplase al igual que lo anterior vamos a tener una pequeña tabla que resume algunas características de estos medicamentos hidroquinasa estretroquinasa no fibrino específicos va a actuar al nivel sistémico por lo tanto existe un riesgo alto de hemorragias en otras partes porque no actúa directamente sobre la formación del trombo el uso clínico de la oroquinasa inicialmente era trombosis de losa profunda en polio pulmonar y parte glucárdico para permeabilizar algunos catéteres que se habían trombosado y su tratamiento se da en infusión continua de 1.5 millones a 2 millones de unidades en 20 minutos este medicamento no presenta reacción inmunogénica porque este medicamento es extraído de la orina de los seres humanos a diferencia del estreptoquinasa que es el segundo medicamento que se obtenía de los cerdos este medicamento su vida mía plasmática también es de 20 minutos tampoco se diría en específico por lo tanto hay mayor riesgo de desatrados sus indicaciones clínicas son trombosis que no se aprofunda infarto de miocardia con catéteres concluidos su dosis es unión y medio de infusión de una hora y este si era inmunogénico porque era derivado de un animal diferente al ser humano cuando usábamos las tetotinas en el caso de infarto antes de que lleguen los otros medicamentos teníamos fracciones adversas severas como anafilases severas en estos pacientes con el advenimiento de la medicina biopolecular y la síntesis de medicamentos nosotros ya tenemos el de plase que es de síntesis humana y el de plase que son sintéticos pero muy compatibles con el ser humano obviamente estos tres medicamentos ninguno de ellos siempre es inmunogénico a diferencia de la streptokinasa y ya son más fibrino específico ¿qué quiere decir esto? que van a actuar sobre lugares donde hay la formación de fibrino ya no van a actuar sistémicamente por lo tanto el rico de morrer se va a hacer y el uso clínico aceptado para estos medicamentos el de plase como es el más antiguo tiene más usos y aprobación en infarto miocárdico en el EBC trombótico en los EBC isquémicos en la prehabilización de catéteres y en el polio con un armacín su administración se da en 90 minutos el de plase solamente está aprobado para el infarto miocárdico igual que el de este plase y la aplicación generalmente ya es en menos tiempo el de este plase en 30 minutos y el de este plase en un bolo único de 5 y 5 minutos entonces con el paso del tiempo los medicamentos han ido mejorando en su calidad y biocompatibilidad con el ser humano y los tiempos de aplicación van a ser menores pero estos fibrinolíticos como les dije son medicamentos que no están en el centro de efectos colaterales en los eventos adversos que se llaman ahora ¿cuáles pueden ser los eventos adversos más severos? las hemorragias estas hemorragias pueden ser leves como jiborragia en distancia o pueden ser severas como una hemorragia antitracerebral ¿qué pacientes van a estar en mayor riesgo de desarrollar las complicaciones con sus fibrinolíticos los ancianos lamentablemente las chicas las personas de tiemia negra las personas que tengan hipertensión arterial no estén controladas adecuadamente antecedentes de un leves entrego pacientes que por su peso tengan que requerir cosas muy altas de fibra los cardinógenos disculares y aquí hay pacientes que siendo muy delgaditos también pueden hacer efectos colaterales por el uso de los pedidos es muy gorditos con un saquito entonces recordando el caso del abuelito tenemos que era un paciente añoso de 72 años estaba hospitalizado en UCI por lo tanto estaba acostado estaba en un estado de frustración había sido operado una peritonica y secundaria es decir estaba en un proceso séptico y recordemos la séptica es un factor que activa la población el paciente estaba con nutrición parenteral a través de un catéter venoso lo más probable es que haya tenido otro catéter venoso para pasarle su medicamento estaba sedado totalmente inmovil el paciente y súbitamente presentó un cuadro de taquicardia descoordinación con el ventilador desantuloso sin inestabilidad no dinámica hizo una hipoxemia leve y una radiografía de torax normal pesada 50 kilos pues definitivamente este paciente estaba en riesgo y lo más probablemente ha hecho una bolia pulmonar consecuencia ¿cuál va a ser mi plan terapéutico en este paciente? en primer lugar vamos a antipoblarlo con heparina ¿cuál de las heparinas es de bajo peso o de no fraccionada? es un paciente crítico que puede inestabilizarse en cualquier momento utilizaré heparina no fraccionada el tiempo de acción de la heparina no fraccionada es de 4 a 6 horas el tiempo de acción de la heparina de bajo peso molecular es 12 a 24 horas ¿qué quiere decir esto? que si yo le pongo ahorita una dosis de heparina en 4 horas perfecto 6 horas ya desapareció tengo que darle otra dosis y si mi paciente está inestable y necesita ir a la sala de operaciones me conviene darle un medicamento que rápidamente sea metabolizado porque si no hay heparina bajo peso molecular si no hay heparina ya mira son 12 horas ya no ya presidente tuvo un y si te lo van entonces para pacientes inestables en los cuales voy a hacer algún procedimiento porque tiene riesgo de complicarse entonces sin estables heparina no fraccionada iniciaré mi tratamiento con un bolo de 80 unidades por kilo la dosis máxima debe ser de 5000 unidades y luego seguiré con una infusión de 18 unidades por kilo por hora una dosis máxima de 1000 unidades por hora debo monitorizar el TCT recorde que lo hicimos en la tablita cada 4 o 6 horas para ver el efecto que ha tenido el medicamento y ver que tanto más debo ajustar la dosis del medicamento de acuerdo a este nombrado ahorita lo vamos a aplicar en el caso que se les ha mencionado mi paciente en el caso clínico pesaba 50 kilos por lo tanto en la hora cero que yo sospecho que tiene una embolia pulmonar le doy un bolo como pesa 50 kilos 50 por 80 4000 unidades estoy dentro del rango máximo entonces le paso sus 4000 unidades y luego le dejo una infusión que debe ser 18 unidades por kilo por hora 18 por 50 me salen 900 unidades por hora que está dentro del rango de seguridad de mi paciente entonces le doy su bolo de 4000 unidades inicio una infusión de 900 unidades por hora a las 6 horas le tomo un análisis de TPT para haberse habido variación de su perfil de provocación su control de TPT está en 40 segundos en regreso a mi nomograma ¿qué dice mi nomograma? acá está en 40 segundos ¿qué debo hacer? como no lo tengo adecuadamente anticoagulado debo darle un nuevo bolo de 40 unidades por kilo y aumentar la infusión de 18 2 unidades más o sea 20 unidades por kilo por hora y lo que se hizo se aplicó un nuevo bolo ya no de 4000 sino de 2000 unidades y se aumentó su infusión de 900 a 1000 unidades por hora 6 horas después la hora 12 si no 3 unidades menos en 17 unidades por kilo por hora suspendimos la infusión durante una hora y reiniciamos disminuyendo de 20 que estaban o 1000 a 850 que equivale a 17 unidades por kilo por hora 6 horas después le hice un nuevo control tenemos un TPT de 75 ¿qué hacemos? 75 estamos acá estamos todavía excedidos en la antipopulación de nuestro paciente por lo tanto debemos disminuir la infusión 2 unidades más por kilo por hora disminuimos la infusión de 850 a 750 unidades por hora otro TPT de control a las 24 horas salió en 55 ¿qué dice 55? sin cambio entonces en el lapso de 24 horas ustedes deben tratar en lo posible de tener a su paciente antipopulado de manera adecuada si ustedes no lo consiguen van a tener que seguir tomando muestras ajustando dosis etc etc como ven este medicamento es difícil de manejar porque hay que estarle pasando cada 4 horas hay que estarle variando análisis de laboratorio ¿cuál es el antipopulante ideal? aquel que le doy por la boca y que no necesita ningún análisis de control pero obviamente va a depender del tipo de paciente este paciente está en riesgo 55 segundos me quedo con esa infusión de 750 minutos que puede haber pasado es probable que el paciente haya necesitado impregnarse a nivel sistémico del antipopulante y después poco a poco va ajustando su metabolismo de tal forma que ya queda en un estado independiente si yo decido iniciar la antipopulación con heparina bajo peso molecular porque mi paciente no está inestable no está en falla cardíaca y pienso darlo de alta rápido o pronto para que él vaya a su casa primero descarto que tenga contraindicaciones para heparina bajo peso molecular ¿dónde están las listas? ¿las listas? medicina 1 carne la obesidad obesidad a ver Sandra Sabaleta que tenga una moragia reciente ¿no? por ejemplo si el paciente tiene una moragia inestiva reciente por una úlcera escéptica es una contraindicación para usar antipopulantes si el paciente tenga glaucoma por ejemplo que es una enismosentificación que tenga un tumor cerebral también es una contraindicación para usar antipopulantes que el paciente tenga tromocitopines una contraindicación para usar antipopulantes entonces nosotros primero vamos a tratar de descartar que el paciente tenga contraindicaciones para no complicar la exigencia si en caso mi paciente lamentablemente tuviera contraindicaciones para usar antipopulantes mi siguiente medida terapéutica es un filtro de menacaba inferior de eso vamos a hablar más adelante pero quiero que no lo denes no va a ser de elección pero puede usarse el paciente con una obesidad mórbida ¿está contraindicado? no pero no es de elección o que tenga falla renal porque estos medicamentos generalmente se metabolizan a nivel renal y si el paciente tiene falla renal no lo va a metabolizar y los antipopulantes van a evitar concentraciones altas de antipopulación con su consecuencia que son hemorragios la ventaja de las heparinas de bajo peso molecular son que no requieren monitoreo ya que el factor 10A no se monitoriza en los laboratorios de forma convencional y favorece el manejo ambulatorio de estos pacientes porque se da una sola dosis al día o dos si fuera necesario la dosis de los diferentes heparinas de bajo peso molecular las tenemos en esta tabla puedo utilizar 1mg por kilo cada 12 horas o si yo prefiero 1.5mg por kilo cada 24 horas la diferencia de la heparina es que se acuerda cada 6 horas cada 4 horas tengo que ajustar la heparina 200 unidades por kilo subcutánea al día una dosis máxima de 180.000 o 18.000 perdón tinsaparina de 175 unidades por kilo al día y es subcutánea ¿por qué es importante iniciar la anticoagulación con la vía parenteral y no mejor iniciar con la vía oral con guarfarina? la guarfarina sola tiene un efecto antagónico ¿qué quiere decir esto? yo le doy guarfarina a mi paciente y voy a bloquear su proteína C y proteína S que son nuestros anticoagulantes endógenos y que va a hacer eso va a hacer que mi paciente se vuelva hipercoagulado durante los primeros días además de eso la guarfarina ¿actúa inmediatamente? no necesita tres días para empezar a actuar a diferencia de estas separinas que actúan casi inmediatamente una vez que las aplico entonces en esta gráfica he tratado de esquematizarles qué es lo que pasaría con un paciente que inicia solo con guarfarina estamos en el día cero sospecho que mi paciente tiene embolia coronar o glucosa y venosa profunda y se me ocurre darle guarfarina como anticoagulante sin darle las heparinas ¿qué va a pasar? ¿desde el inicio mi paciente va a estar anticoagulado? no su efecto va a empezar a partir de las 72 horas a partir del tercer día por lo tanto estos tres días mi paciente no va a estar con protección anticoagulante y en esos tres días puede ser el polio coronar tranquilamente por otro lado el hecho de que le dé la guarfarina sola como ya les dije va a hacer que mi paciente esté pro-coagulante en esos primeros tres días y como no tiene nada que contrarreste esa pro-coagulación mi paciente puede hacer complicaciones como va a ser más adelante en cambio si yo inicio con heparinas de bajo peso molecular o las no fraccionadas desde un inicio el efecto anticoagulante va a iniciar desde las primeras horas o minutos yo voy a iniciar la guarfarina a partir de las 24 horas o si quiero desde el primer día una vez que he obtenido la anticoagulación adecuada con estos medicamentos y a partir del cuarto día el tercer día ya voy a ver su efecto anticoagulante de la guarfarina voy a estar un tiempo con los dos anticoagulantes ¿por qué? porque voy a esperar obtener la anticoagulación adecuada con la guarfarina una vez que yo obtuve la dosis de guarfarina para mi paciente porque su resultado dice que está adecuadamente anticoagulado suspenderé la heparina y me quedaré solamente con guarfarina para mandarlo a su casa y darle el tiempo que necesite estos son los riesgos de usar guarfarina solo este es un paciente que estuvo hospitalizado en un miso de medicina en un miso residentado este paciente por la sospecha de trombosis de una furtura se utilizó solamente guarfarina bloquearon la proteína C y S que son nuestros filinolíticos endógenos y este paciente que de por sí ya tenía trombosis aumentó su efecto trombogénico por bloquear el anticoagulante hizo trombosis a nivel sistémico en varias partes de su cuerpo en las piernas en el abdomen finalmente se murió ya entonces tengan mucho cuidado de no usar guarfarina solo con el paciente y bueno ya tengo a mi paciente con factores de riesgo con cuadros clínicos con diagnóstico clínico con diagnóstico imaginológico con tratamiento ya lo estabilicé ya lo quiera mandar a su casa para mandarlo a su casa tengo que mandar a su anticoagulante en el ambulatorio porque generalmente estoy oral en la guarfarina pero por cuánto tiempo le voy a dar ese anticoagulante a mi paciente que hizo trombosis de no usar profunda va a depender de la causa de la trombosis de no usar profunda por ejemplo si mi paciente hizo trombosis de no usar profunda porque es gordito porque lo operaron y estuvo encamado muchos días y mi paciente ya está mejor ya se levanta ya camina ya estoy quitando el factor situacional que condicionó la trombosis de no usar entonces su tratamiento va a ser corto de forma fundatoria puede ser de 6 semanas a 3 meses porque ya por seguridad le quité el factor que condicionó la trombosis si mi paciente tiene trombosis de no usar profunda y no he llegado a determinar que es lo que le ocasionó y me quedo con el diagnóstico de idiopática debo darle un tratamiento más prorrogado porque ese paciente puede volver a ser una nueva trombosis de no usar profunda ya que no descubrí cual fue la causa condicionante de esa enfermedad 3 a 6 meses como mínimo si mi paciente tiene trombosis de no usar profunda y esta es idiopática y no es su primer caso si no es recurrente y ha tenido otros casos previos su tratamiento debe ser mucho más prolongado 12 meses como mínimo si mi paciente no solamente hizo trombosis de no usar profunda sino que se complicó con el poliapulmonar con algún factor de riesgo asociado como puede ser lo que vemos acá abajo neoplasias síndrome antipopulipídico trastornos de subformulación son factores de riesgo y adherentes al paciente que probablemente no tenga durante mucho tiempo tendría que darle durante largo tiempo o incluso puede ser indefinido ¿por qué? porque mi paciente ya no solo hizo trombosis de no usar profunda sino que hizo embolia pulmonar y su vida estaba en riesgo si mi paciente hizo embolia pulmonar como mínimo 6 meses independientemente de la causa y si hizo una embolia pulmonar masiva estuvo muy grave inestable estuvo morir largo tiempo o indefinido entonces de acuerdo a la causa de la fibrosis venosa vamos a dar el tiempo de tratamiento y como mencionamos antes si mi paciente tiene contraindicaciones para antipopular tengo alguna alternativa para ayudarlo si tenemos el tratamiento invasivo no farmacológico que son los filtros de la vena cava inferior los filtros de la vena cava inferior son unas redes que se colocan en la vena cava recordemos que en la mayor etiología de la secuaria pulmonar son las venas complicas que todas confluyen en la vena cava inferior antes de irse al corazón derecho entonces este filtro requiere esos émbolos que se hacen el problema con este filtro es que es un cuerpo extraño y yo lo estoy colocando dentro de un vaso en los que quiere decir esto que a nivel de la inserción del filtro se puede formar trombo entonces los filtros de la vena cava generalmente son considerados porque ya no hay otra y generalmente nos tratamos de mantener poco tiempo por el riesgo de la mujer y los mismos por tiempo si no puedo usar filtro de la vena cava no puedo antipolar a mi paciente embolectomía percutánea ¿qué quiere decir esto? a través de uno de sus grandes vasos con venas meto catéteres especiales y con estos catéteres especiales arrastro fijando los trombo que están en el vaso terminando esa es una embolectomía percutánea pero si no cuento con esto o el tamaño de los émbolos es muy grande tengo que irme a hacer las operaciones así de el pecho y sacar las arterias coronarias los émbolos que se encuentran presentes lamentablemente ninguna de estas tres medidas terapéuticas contan en nuestro medio quizás en los ciudadanos que van a ver en el país pero las otras son difíciles de considerar bueno esas serían las medidas terapéuticas pero como hemos mencionado si yo tengo pacientes con factores de riesgo yo estoy en la obligación de prevenir que mis pacientes hagan esta medicación las medidas preventivas pueden ser farmacológicas con medicamentos o pueden ser no farmacológicas la prevención farmacológica se sabe que puede ser hecha con genoxaparina y con alparina no fraccionada en dosis menores a las de la anticonvocación 40 miligramos cada 24 los días subcutáneos son no fraccionadas 5 mil unidades cada 8 horas por la vida subcutánea el beneficio de la profilaxi debe ser sopesada con el riesgo de que el paciente se tenga complicaciones morales pero si mi paciente no puede recibir previsión farmacológica porque le ha atropellado un carro le ha lesionado la columna le ha tenido una herida sangrante no lo puedo anticoagular existen las medidas no farmacológicas y ahí tenemos las medidas mecánicas estas medidas mecánicas son las medidas elásticas y las medidas neumáticas de compresión normalmente porque nosotros no hacemos trombosis porque al caminar la contracción de nuestros músculos eyecta la sangre el retorno venoso si yo me quedo paralizado como no hay contracción muscular la sangre venosa se empieza a estancar es por eso que algunos nos hinchamos cuando viajamos durante mucho tiempo sentados en una sola posición entonces como el paciente está en cama porque ha sufrido un trauma multisistémico tiene riesgo de borracha y no lo puedo anticoagular le coloco sus medias elásticas que son unas medias como las panties de las mujeres marca Kenda y estas medias elásticas tienen diferentes niveles de compresión acá comprime 18 milímetros acá 14 acá 8 entonces hay un diferente sistema de compresión por la media y a esto le debo yo a un año las vendas de compresión neumática estas vendas de compresión neumática están unidas a un motorcito y este motorcito va a ir inflando las vendas intermitentemente primero infla las de abajo luego las desinfla y infla las de arriba entonces asemeja o simula la contracción muscular favoreciendo la de los dos en ese paciente que está en cama estas si tenemos dentro de los instantes y bueno finalmente existen riesgos de complicaciones hemorragias hay algunas que de verdad son graves y severas pero hay otras que aparentemente son muy graves pero afortunadamente son leves este es el caso de una paciente que estuvo antipoblada con barfarina con una fibrilación muscular obviamente cuando fue con su médico lo primero que hizo fue quitarle eso ponerle vitamina acá y rogar que no le pase nada y ustedes se dan cuenta su poquito está respetado todo fue una hemorragia con continuidad importante porque ella estaba antipoblada entonces eso sería todo por hoy la charla les queda ahí por si les da la mano 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 les da la mano